buenos días hoy en alfajor haremos un radio enlace como este usando arduino en mi caso he logrado un kilómetro de alcance en espacio abierto para lograrlo usaremos un módulo de radio nrf 24 l 01 el cual incluye un amplificador de potencia un receptor de bajo ruido y una antena de alta ganancia usaremos un arduino nano v3 un lm 1117 de 3.3 voltios y un lm 7805 para la alimentación del radio quedará así existe una versión de este módulo más compacto pero con un alcance considerablemente menor en comparación con este el integrado del módulo es fabricado por nordic semiconductor el cual opera en las frecuencias de 2.5 gigahertz si bien yo uso un arduino nano ustedes pueden usar cualquiera este es el pin out del radio a continuación las conexiones este módulo funciona con 3.3 voltios únicamente y la corriente del arduino no es suficiente por eso necesita una fuente externa como ésta estas son las conexiones de la fuente haremos uso de una pantalla o led conectada de esta manera prueba de funcionamiento de la pantalla ahora deben descargar el código que les dejo en la descripción y configuraremos el id de arduino para usar el arduino nano de esta manera estas son las librerías de la pantalla estas son las librerías del radio este es el adres los pines c, e y c, s, n esta es la variable de tipo char donde guardaremos el mensaje que recibiremos con esto se inicializa el radio y seteamos la potencia del mismo lo ponemos a escuchar, es decir a recibir información inicializamos la pantalla este mensaje se mostrará mientras no lleguen mensajes si el radio está recibiendo y mientras reciba información la misma se guardará en la variable x y se imprime en pantalla veamos el transmisor estas son las conexiones las mismas que las del receptor el código es bastante similar al anterior aquí la potencia será seteada al máximo el radio dejará de escuchar para poder transmitir le cargamos un char a la variable x en este caso un carácter a lo enviamos esperamos un segundo y repetimos el proceso con otro carácter y a su vez todo se repite en el loop en realidad el alcance no es una línea recta de un kilómetro sino una esfera de 3.5 kilómetros cuadrados aproximadamente he probado este enlace usando una antena yagi en zona costera sin embargo no conseguí un incremento significativo bueno espero les sea útil si les ha gustado denle like y suscribanse para estar al tanto de nuevo contenido muchas gracias por ver alfajor y hasta pronto gracias por ver el video